La previa deliberación ha resuelto por unanimidad absolver a Claudio Marcelo Barría Navarro y Juan Herminio Luna Pardo de los cargos contenidos en la acusación del Ministerio Público de ser autores de un delito de homicidio. De esta forma, los imputados Claudio Barría Navarro y Juan Luna Pardo, acusados por el delito de homicidio simple ocurrido el 9 de enero del año 2023, fueron absueltos nuevamente los cargos imputados en un juicio realizado por segunda vez. Acabamos de escuchar un peredicto absolutorio por este homicidio que ocurrió en la Ciudad de Porvenir. Nosotros seguimos insistiendo que había pruebas suficientes para poder condenar, sin embargo, el tribunal lo estimó de esa forma y ahora vamos a esperar ya el resultado de la sentencia que se va a leer en los próximos días. Efectivamente, nosotros tratamos de defender este caso, pero lamentablemente los testigos que se presentan, claro, tienen un consumo problemático de alcohol, lo cual le quitó veracidad a sus testimonios y es producto de eso que en definitiva el tribunal entiende que no logramos acreditar, ¿no es cierto?, que efectivamente los imputados son los que le causaron las lesiones que le provocaron la muerte a la víctima. Este caso nace en aquel enero del 2023, en donde tras una noche de alcohol y juegos, la víctima Marcelo Paillán Nahuelcar recibe múltiples lesiones por parte de los imputados tras una discusión. Los acusados abandonaron el lugar y luego de pasadas horas finalmente la víctima muere en el sillón de la vivienda, con indicios de que habría intentado salir de la casa. Estos hechos se dieron en porvenir y por lo ocurrido, Claudio Barría y Juan Luna estuvieron desde entonces en prisión preventiva, hasta que concluyó el primer juicio en donde fueron absueltos. Fiscalía llevó la causa a la Corte de Apelaciones, y allí anularon ese juicio y se procedió a este, que culminó con la misma resolución. Nosotros mantuvimos nuestras alegaciones del primer juicio en el cual se logró una sentencia absolutoria. Creemos que las deficiencias de esta investigación, la falta de pruebas, las contradicciones que existían, no permitían superar la barrera de la duda razonable, que es la forma como la gente obtiene sentencias absolutorias. Bueno, siempre es una satisfacción cumplir con los mandatos de nuestros clientes, en el sentido de que se pueda relevar y poner sobre la mesa su verdad sobre el asunto. Es importante, nosotros teníamos la confianza de que esto iba a suceder de esta forma, ya es segundo juicio, es segunda absolución, y por lo tanto se ratifica lo que nosotros hemos planteado desde un principio en el fondo, que aquí nada estaba como se había planteado en un principio, las pruebas no llevaron a eso y finalmente no se pudo establecer la responsabilidad de mi imputado en particular, que es el señor Barria. Como en el juicio pasado las personas resultaron absueltas, se les quitó la medida cautelar de prisión preventiva. Pero al pedir otro juicio, quedaron con arraigo y firma, que quedaron sin efecto con la nueva absolución de cargos. Cabe recalcar que tras esta segunda instancia no se puede volver a realizar otro juicio contra los imputados por este caso.